Y del Valle es Papandirán, Nandito Molina, Egardo José Maya, André y Nando Chique ¡Nos vemos el 25! ¡Je, je, 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 vamos, Eño! ¡Ay, reclama la grabadora, la rutina y el maferito! ¡Ay, reclama la grabadora, la rutina y el maferito! Y se escuchara por disco, su linda nota sonora Y se escuchara por disco, su linda nota sonora ¡Ay, reclama la grabadora, la rutina y el maferito! ¡Hoy estoy que me como lo que me piche con el que sea! ¡Vámonemos, cañito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el eterno vecino! ¡Ah! ¡Vamos a ver cómo es que estamos! ¡Ay, yo soy el negro durán, el que llama el maferito! ¡Ay, yo soy el negro durán, el que llama el maferito! ¡Que escuchara por disco, su música popular! ¡Que escuchara por disco, su música popular! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Y que ataque el hijo de la vieja floya! ¡El M! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Mi médico de cabecera, hermano Vargas, sale efectivo, efectivo! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito! ¡Hoy en lloros de lina en Washington y Lucho Amote, el que llama el maferito!